Entrar en un reality a donde entró y más o menos entrar en el medio ¿Ustedes creen que fue así o fue amor de verdad? Según mi experiencia chica, disculpe que yo me adelante Según mi experiencia en realities, bueno tú también Siempre te sirve, bueno, si ya estás en televisión Y Melisa no está en el mismo programa A Diego le interesaría más tener un romance o un amor Con Andrea, que Andrea también posiblemente pueda entrar a este reality Y así los dos hacer esta parejita que suele existir en lo real Bueno, pero volviendo al tema de Diego Chávez y Melisa Klug Vamos a ver realmente qué fue lo que pasó ¿Fue amor real o fue amor solamente para las portadas? Adelante Diego sabe por qué se terminó la relación, él y yo Y cualquier cosa, si no, pregúntaselo a él Ya a las finales todo el mundo saca sus conclusiones Que siempre estuvo por interés conmigo Que siempre estuvo por interés conmigo Para estar donde él está Porque ni en el fútbol pudo mantenerse Después de haberlo negado en todos los programas Melisa Klug ya no piensa lo mismo Ella ya sacó sus conclusiones Y asegura que el diablito la utilizó como ¡Trampolina la fama! ¿Quién era Diego Chávez antes de estar con Melisa Klug? Él jugaba fútbol en segunda división Y nunca sonó ni tronó Mas Buya hace el me de Majin Buu Sí pues, ya que de ahí haya sonado su nombre por haber estado con Katy García Y por negar eternamente a Shirley Arica es otra cosa Es ahí cuando Shirley empezó a destruirlo por negarla Y su nombre sonaba ahora un poco más Y era motivo de titulares y como que ya lo ubicaban Pero es cuando fue empayado en ese auto rojo Dándole besos y abrazos a Melisa Klug Cuando recién logró tener un nombre en la farándula Si en las páginas de deportes no aparecía Ahora lo hacía en la sección Espectáculos Entonces hizo su aparición Siendo uno de los invitados estelares Nada más y nada menos Que de Magali Medina Pero no para hablar de su trayectoria futbolera Ni nada por el estilo No, 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 no Él fue invitado para hablar de Melisa Klug ¿Estás enamorada de Diego Chavarri? Sí Eso es lo que queríamos escuchar Desde el día de Lambay No dejamos de hablar ni de vernos Si te digo un día por ahí que es así Nos veíamos bien seguido O sea, tenían la necesidad de verse Continuamente Era algo como que nos veíamos un día Y al día siguiente, oye, ¿qué vas a hacer? No, vamos a comer algo Y no veíamos O sea, los dos por ahí teníamos la misma gana de estar juntos Ya Una de las cosas que afirman Es que tú eres un mantenido Tú estás lesionado No estás jugando en ningún club Entonces Dicen que estás viviendo de la plata de la foquita Y que en algún momento También con lo que ella reciba Va a mantenerte a ti Y bueno, entonces ¿Qué pasa si el proceso se demora dos, tres años? Hasta que reciba supuestamente la plata que Melisa me quiere dar ¿De qué voy a vivir dos, tres años? Pero entonces que digan que yo soy un mantenido Que la plata que le pida la foquita me la dará a mí ¿En qué momento? O sea, si ella logra obtener lo que le corresponde Eso es de ella Es ahí donde el diablito empezó a brillar A tener un poco de color en la farándula Y es entonces Que en su vida imaginó ser convocado Para ser un chico real Porque era el enamorado de Melisa Club Chicos, les pueden regalar espectáculos un besito, ¿no? Claro que... No, no, que ustedes se den un besito Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la... ¿Dónde me vas a pedir en el matrimonio? ¿En Dubái? Sí, gracias ¿En Dubái puede ser? No Un estadio, por favor De arrodillas Así, cosa que vamos a ver un partido Desde la selección de pronto Y sale en la pantalla Pero no, Melisa, quiere casarte conmigo ¿Por qué no? Bien, bien, ¿ah? Podría ser Ya siendo parte de un reality Luego vendría la facturación en discotecas Diego Chávarri fue contratado para animar O tratar de hacerlo En una discoteca de Santa Anita Hola Diego, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo te sientes tu primer show? Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes tu primer animación en discoteca? Una palabrita Así para toda la gente que te seguimos Melisa, ¿cómo te sientes con el primer show de Diego? Melisa, ¿contenta? ¿Contenta por este show de Diego? Chicos, son tres, una luna para el mismo Un placer para mi estar Claro, ¿cuál es tu nombre? William ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Te metes a la pelota o no? Sí ¿Seguro? Sí ¿Cuál es tu nombre? Mi querido ¿Está sano? ¿Está sano? A ver, a ver ¿Cuántos años tienes? $500 ¡Val坐!" ¡V400 ¡Chicas! ¡Vtoridita! ¡V�� ¡Vichte! ¡Viva, viva, viva, viva! Ahí está Tenemos el mismo cuerpo Asediado por la prensa como nunca lo imaginó. Además, para recibir este año fue contratado como figura de una conocida cadena de restaurantes para pasar Año Nuevo justamente en ese local y promocionarlo. Este 2016 tiene que ser su año, chicos, de todas maneras. Ya comenzó en el 2015, ¿no? Sí, vamos a seguir. ¿Qué han pedido para este 2016? Salud, prosperidad, éxito total. Ya era famoso, pero la relación empezó a tambalear. Diego era empayado con una y otra señorita, entre ellas Andrea San Martín. Y Melisa, previo a eso, ya estaba más que decepcionada. Dice entonces que algo la empujó a desenmascarar a su ex y revelar lo que muchos pensaban. La primera en salir a criticar al diablito fue Evelyn Vela. Sale el ceviche bien picante. ¡Qué rico! Que no lo para nadie, así que vamos a ver qué va a decir Melisa. Lo que pasa es que yo no quiero responder a nadie. Dice Melisa, no le voy a dar color a nadie porque si no mañana se trepan de mí y quieren ser famosas si ella no está dispuesta a darle color a nadie. Y dice que ella está muy feliz con sus hijos, que ella terminó con Diego y que todo el mundo sabe que Diego la utilizó, la utilizó, ya saben para qué, por interés, por interés y es por eso que está donde está. Es lo que dice Melisa, son palabras de Melisa. Yo quiero que le preguntes a Melisa. Yo le voy a corroborar. Y dice que ella tenía cinco hijos y él era un hijo más. O sea que le paraba la olla, mantenía al futbolista. O sea que le paraba la olla, mantenía al futbolista. Ya a las finales todo el mundo saca sus conclusiones que siempre estuvo por interés conmigo. Que siempre estuvo por interés conmigo. Para estar donde él está. Porque ni en el fútbol pudo mantenerse. A ver, yo quiero que... Pero como ya es conocido, el zorro también metió su cucharita. Pregúntale si Diego le devolvió todas sus carteras Louis Vuitton, que él las sigue usando hasta el día de hoy. Se las devolvió en torta. Claro, porque tenía los lentes, la billetera, el neceser, maletín. Bueno, este rumor de que Diego Chavarriz estaba con ella por un tema material, era algo que se escuchó muchísimo, pero que ella misma salió a negar y se veía que se amaban y se querían, pero definitivamente uno termina de conocer a su pareja, eso, cuando termina. Su amiga Lucy Basigalupo fue la encargada de comunicar lo que Melisa quería hacernos saber. Es fuerte de carácter. Ella habla así, entonces, lamentablemente, yo ahorita no puede hablar y por eso me dice acá, Lucy, dile que yo soy la que estoy diciendo esto. Bueno, fue por amor, fue por popularidad, fue por dinero. En realidad, ustedes sacarán sus propias conclusiones. El día de hoy nos acompaña Maginbu, que tiene algo muy importante que decimos. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Maginbu, cuéntanos. Gracias, Maginbu, buenos días. Acá me siento feliz, como hoy día comienzan las Olimpiadas, y jueguen un poco de samba. Ah, Maginbu se aprendió a samba solamente porque las Olimpiadas son en Río. ¡Ey! Muy bien, Maginbu, ¿eh? Comienzan los Olimpiadas y también comienzan los Olimpiadas en las Aventuras de Canocho de Maginbu. ¿Qué? Ah, van a tener Olimpiadas ustedes. Este sábado a partir de las 7 de la noche. Nuevo horario. Bueno, ya saben, el sábado en las Aventuras de Maginbu ya están también las Olimpiadas y incluidas en el plato. Esto es una canción, Lucha Libre, Lingo. ¿Lingo? ¿Cómo están bien a ver? ¡Bingo cantarías tú, Maginbu, que Lingo! ¡Tiro al blanco! ¡Tiro al blanco, muy bien! ¡He corrido! ¡Has hecho de todo, Maginbu, entonces! ¡Y atletismo! Bueno, perfecto, Maginbu. Entonces, repítanos la hora, por favor. Este sábado a las 7 de la noche. Las Olimpiadas, las Aventuras de Canocho, Maginbu. Así es. Las Olimpiadas, con Latina siempre más. Muchas gracias, Maginbu. Y hoy no se pierdan la transmisión especial de Latina de la inauguración de las Olimpiadas también. Ahora sí, vamos a buscar a Tomate Barraza, que había desaparecido, pero ya apareció.